Coqueta, ya quiero que mañana sea viernes para irnos al cine, ¿no? Sí, me vas a invitar, ¿no? Sí, mira, la cosa es que de una vez tuvimos una plática con Ryan Gosling para hablar con él sobre la película Una Vez Más, Gangster Squad. Y a lo mejor te dan ganas de ir a verla esta. Vamos esa, a ver esa. Su nombre es ya un clásico en las nominaciones de los festivales más importantes, Oscar Incluidos. Dos de sus interpretaciones magistrales incluyen Drive, The Eyes of March. Y aparte de estar a la moda, toca en una banda y le gustan las latinas, como Eva Méndez, su novia. Y estoy con Ryan Gosling, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Es verdad que tu nombre en la escuela fue Trouble? Sí. ¿Puedes elaborar un poco sobre eso? No creo que era verdadero. ¿No? No sé de dónde vino. No lo veo. ¿Verdad? ¿Tienes solo un niño bonito que estaba preocupado? Sí, me lo entendí. ¿No? Me lo entendí. Sí. Yo puedo ver eso. Tienes una cara tan angel. Gracias. No, no sé nada. Esta es la entrevista más bonita de hoy. Espero que no se termine. Quizá esa carita de Yo No Fui es lo que enloqueció a Eva Méndez de Ryan Gosling, que ya ha aprendido hasta algunos boleros en español. ¿Sería así como conquistó a Eva? Porrequito como tú, para, pam, pam, que no sabes ni la u, para, pam, pam, porrequito como... Too much on the R, right? No, that's pretty good. I'm rolling it too much.